¿Qué tal? Nosotros somos Rino. Esta vez estamos aquí para hablarte de algo muy importante. Rino como banda está consciente de que la nueva dinámica social es más incluyente con las mujeres. Invitamos a todos a que cambiemos un poquito nuestra actitud respecto a ello y dejar un poquito atrás ese sesgo de machismo que nos ha llevado a violencia y al detrimento del género femenino. Únete a esta campaña. Cero tolerancia a la violencia contra la mujer. Por una sociedad libre de violencia.